Y como la cosa sigue subiendo de temperatura, bueno, vamos a ver con la puerta que se llama presente. Presente, maravillosamente, mi boca diluida en tu boca, mi alma traslúcida en tu alma. Presente, en el latín intenso de tu sexo, en el deseo presente de tu cuerpo. Presente, inhalo, exhalo, respiro el alma de tu ser y me despierto extasiada. Y me siento presente, maravillosamente, con mi lengua entre tus narcas.